Una importante reunión de negocios en un lujoso hotel del norte de Bogotá. Delegados de 14 países y representantes de importantes empresas colombianas en un mercado cada vez más diverso. Los cerca de 200 asistentes a este encuentro son integrantes de la comunidad LGBT que luchan por abrirse espacio en el competido mundo empresarial y por lograr un reconocimiento como un importante segmento de consumo masivo. Según el trabajo que hemos hecho en la Cámara hemos estimado que a cierre del 2013 el poder de compra mundial de la comunidad LGBT ascendió a los 831 billones de dólares en un año calendario y en Colombia tenemos gran parte de esa representación con una población que asciende a un poco más de 5 millones de ciudadanos. Eso es fácilmente más que Cali y Medellín juntas. Al tener casi un 10% de la población nacional como miembros de la comunidad LGBT definitivamente es un nicho de interés para todas las empresas. La primera cumbre internacional de negocios LGBT que se realiza hasta este viernes en Colombia tiene el objetivo de acercar a empresarios y consumidores afines o no a esa comunidad. La importancia que tenemos como segmento de mercado también nos da una fracción de esa visibilidad y no tenemos que desaprovecharla. Hoy para el empresariado no pensar en una fracción de un 10% de la población que tiene un alto poder adquisitivo y que tiene tiempo para viajar y que consume de una manera diferente. La verdad es un buen consejo que piensen en nosotros como tal. El apoyo de varios gobiernos a estas iniciativas de inclusión permitió que delegaciones de 14 países participaran en el evento. El poder demostrar su fuerza a través del mundo económico es importante pero también tenemos una responsabilidad de tomar en cuenta la diversidad de todos teniendo recursos económicos o no. No es un tema solamente de Colombia sino un tema de global. En mi propio país, Suecia, también hace muchos años había un nivel mucho más alto de prejuicios contra esa población que hoy en día no vemos. Una de las principales conclusiones del encuentro es que cada vez son más los líderes de importantes compañías y multinacionales que manejan millonarios capitales de inversión que están siendo liderados por lesbianas, bisexuales, gays y transexuales. Y además, como en el caso de Bogotá, en donde existe una política pública gubernamental de apoyo a la población LGBT, muchos ocupan cargos públicos de importancia. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.